¡Largaron el premio Fonda Alegre! Asume el comando por el lado interior de la pista, el 3, el Truquito, con ventaja sobre el número 8, Lerroa, viene muy fuerte ganando terreno por el lado exterior de la pista, el 7, Caria, gobernimas abierto, lo hace el 11, surge de una, descontado los primeros metros de la prueba. En la delantera, el lucha y por el lado interior lo hace el 3, el Truquito, pescuezo sobre el 2, Whisky, la tercera ocasión abierta, viene corriendo el 8, Lerroa, hacia atrás, viene corriendo el 11, surge de una, 24, 88, cuando no andan en el opuesto. En la vanguardia, el 3, el Truquito, con José Aparecida Silva, cuerpo escaso de ventaja sobre el 8, Lerroa, tercera posición por el lado interior, viene ahora corriendo el 10, Mr. Chopo a su costado exterior del 11, surge de una, por los palos avanza el 4, Frank Mann en otro pelotón, avanzan el 2, Whisky, por el centro de la pista, L6, bien ligero, ya pasaron el poste de marcatorios, 800 metros, 47, 87, siempre el 3, el Truquito, pega su jockey, rodó en los 700, el número 8, Lerroa, están pasando ya el poste de los 600 con el 3, el Truquito por el lado exterior, pequeña la ventaja sobre el 4, Frank Mann que viene muy fuerte por los palos, la tercera ubicación a varios cuerpos, corre por el centro de la pista, el número 11 surge de una, faltando 400 metros para el disco, el 4, Frank Mann como puntero saca cuerpo y medio sobre el 3, el Truquito, la tercera posición por el centro de la pista para el competidor, número 6, bien ligero que viene muy fuerte, faltando 250 metros, se desprendió el 4, Frank Mann saca varios cuerpos de ventaja sobre el 3, el Truquito, último 50 metros, se impone el 4, Frank Mann, varios cuerpos de ventaja sobre el número 3, el Truquito, tercero el 6, bien ligero y cruzaron el disco. Gracias por ver el video.